cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don diego angulo en bogotá oígame maestro ley martín continúo con un artículo y unas enseñanzas de los cuatro caminos para salir de pobre e incluso para volverse rico ya en un artículo anterior en una columna anterior había mencionado por ejemplo ahorro y más ahorro había mencionado a los escaladores corporativos y quedé de mencionar a los últimos dos que un investigador que es el que reveló unos estudios sobre este particular se llama tom corley dice que hay digamos que otras opciones y otras personas que escogen como otros caminos hay unas a las que llama personas de títulos virtuosos la academia es importante para este tipo de personas oiga también se pueden convertir en ricos los que tienen títulos virtuosos a las personas del tercer camino corley los define como virtuosos son aquellas personas que se esmeran por aprender y conseguir una educación formal los títulos los seminarios las conferencias y las especializaciones son esenciales para este grupo de personas quienes son contratadas por su conocimiento y experiencia los mejores en lo que hacen en su profesión son muy apetecidos y se les paga muy bien destacó el autor de este estudio si realmente si usted es el mejor en lo que hace lo van a buscar y lo van a contratar y le van a pagar muy bien porque también debe haber competencia suya pero a lo mejor no tan destacada si si usted es muy bueno en lo que hace lo van a buscar y si lo buscan mucho puede cobrar yo creo que esa es como la idea no entonces estas personas son denominadas por el investigador corley se pueden enriquecer también como personas de títulos virtuosos hay otra especie otra otra cantidad de personas otro segmento otro tipo de personas que se pueden enriquecer y el investigador corley lo llama los soñadores los soñadores son emprendedores por último están los soñadores que son aquellos que aman lo que hacen según el experto este tipo de personas están dispuestas a iniciar su propio negocio convertirse en un actor músico o autor de éxito en ventas los empresarios Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg o Michael Bloomberg son un ejemplo vivaz del alcance de los soñadores y aunque es el camino más rápido para conseguir el dinero se cataloga como el más difícil por el tiempo el riesgo y los obstáculos que supone está plagado de obstáculos decepciones, errores, desilusiones rechazos y luchas financieras mencionó Tom Corley a la CNBC un medio de comunicación difícil y arriesgado el camino de los soñadores es difícil y es muy arriesgado el fracaso es muy probable en el camino de los soñadores en un apartado del estudio el investigador Corley se enfocó en describir las razones por las cuales el camino de los soñadores es tan arduo aunque suene extraño y contradictorio este camino no es un paseo por las nubes sino más bien en el peor de los casos es un paseo diario por el infierno dijo un soñador al investigador Corley oiga aunque suene extraño y contradictorio este camino no es un paseo por las nubes sino más bien en el peor de los casos es un paseo diario por el infierno dijo un soñador entrevistado por Corley le contamos en detalle lo que vuelve complicado este camino ¿qué es lo que vuelve complicado el camino de los soñadores? largas jornadas de trabajo y estrés compañeros de viaje noches detrás noche y bastantes horas de trabajo hacen parte del camino de los soñadores si bien es un trabajo en el cual el empleado es el mismo jefe para alcanzar el éxito es necesario duplicar o triplicar las horas de trabajo que se tienen comúnmente en una empresa en mi caso yo en los últimos 40 años he trabajado 16 horas al día esto debido a que en principio una sola persona está encargada de solventar todos los cargos que se requieran para el funcionamiento oportuno del negocio los soñadores en mi estudio trabajaron entre 65 y 75 horas por semana antes de finalmente lograr sus sueños afirmó el autor en el portal esto se suma a las largas jornadas de trabajo no se llevan muy bien con reuniones familiares o de amigos esto se suma a que las largas jornadas de trabajo no se la llevan muy bien con las reuniones con los familiares o con los amigos y sin duda se empiezan a presentar ausencias personales las horas de trabajo de los soñadores se duplican además es muy probable que un soñador se enfrente a altos porcentajes de entrés y presión pues es él quien tiene el mando y la responsabilidad de hacer crecer algo desde cero óigame qué descripción extraordinaria la que hace de los soñadores este investigador y continúa la información generalmente la presión viene dada del área financiera cuando se empieza este camino las fluctuaciones económicas son el día a día según el experto al principio del camino obtener un sueldo fijo es casi imposible algunos de los soñadores que estudié incluso tuvieron que echar mano de sus ahorros para la jubilación todo o nada y los desmotivadores una de las características principales para ser un soñador es no tenerle miedo al futuro o a tomar decisiones radicales en este tipo de camino nada es seguro y no hay garantías ni siquiera de un pequeño éxito de hecho más de la mitad de los soñadores que estudié dijeron que fallaron varias veces y el fracaso a menudo puede conducir a la quiebra recordó el autor yo me quebré tres veces por eso es que soy tan excelente asesor dicen que no hay mejor asesor que un quebrado porque ese ya sabe como es la mano no es que una quiebra enseña mucho para mí una quiebra es como un posgrado y medio si uno aprende de la quiebra no continúa la información según el estudio los soñadores escuchan mucho la palabra no según el estudio los soñadores escuchan en todas partes y de manera y de manera continúa la palabra no por otro lado en este camino son más las personas que no están de acuerdo o que auguran un fracaso pues conforme a lo que ven en el presente notan que no hay un futuro próspero por esta razón están constantemente diciéndoles a los soñadores que se dediquen a otras cosas algo un tanto más seguro un puñado de ellos me dijo que hubo varias ocasiones en las que consideraron darse por vencidos por completo contó el investigador Corley en el artículo así es un buen soñador si considera que puede dedicar largas horas de trabajo tomar grandes y arriesgadas decisiones enfrentar a los desmotivadores y el estrés tal vez usted pueda ser parte de este grupo sin embargo Tom Corley también hizo un listado de características y rasgos de personalidad conozca si se siente identificado primero al soñador no le gusta trabajar para un jefe incluso le molesta que le den órdenes sí a mí por ejemplo no me gusta trabajar para un jefe yo por eso me volví independiente hace como 30 años claro que todo cliente de uno es un jefe pero bueno no le da tanto como órdenes tal vez le da sugerencias oígame rasgos de personalidad del soñador primero al soñador no le gusta trabajar para un jefe incluso le molesta que le den órdenes esto no quiere decir que haga a un lado las correcciones solamente que son personas visionarias y una posición y una posición bajo la directriz de alguien más los limita en segundo lugar según el estudio ese tipo de personas se programan semanal o mensualmente con metas fijas de hecho para los soñadores la definición de una meta es algo que necesito lograr en lugar de algo que intentaré lograr explica el autor además no les gusta dejar las cosas para después según el artículo las personas adineradas de este grupo completaron al menos entre el 70 y el 80% de las tareas de su lista diaria de tareas pendientes oígame completan entre el 70 y el 80% de las cosas que hay que hacer según su lista diaria de tareas pendientes los soñadores usan muchas formas para planear sus metas tercero los soñadores están enfocados en aprender cosas nuevas en leer en tomar clases o asistir a seminarios en cuarto lugar los soñadores no gastan en cosas que no necesitan rara vez encontrará usted a un soñador cenando en un restaurante elegante o derrochando dinero en un automóvil elegante en los primeros días de su carrera anotó Corley por último en ese camino es primordial centrarse en los éxitos más por más pequeños que sean oígame por último en este camino de los soñadores es primordial centrarse en los éxitos por más pequeños que sean el fracaso será más frecuente pero este tipo de personas los dejan a un lado y aprenden así se enriquecen para hacerlo cada vez mejor oiga qué interesante este artículo espero que les haya servido eso es lo único que deseo con esta columna eso era todo por el día de hoy maestro ley martín a quien desee escribir un libro y no sepa cómo hacerlo se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo a quien desee mis libros consigue 17 en amazon a quien desee mis audiolibros que tienen 80 90 100 horas de conocimiento equivalente a dos posgrados se comunica conmigo y le digo cómo los consigue y si usted tiene un texto y lo quiere convertir en un ebook o en un podcast se comunica conmigo y nosotros también le ayudamos a producirlo mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com whatsapp 322 218 7567 yo hablo porque estoy vivo y estoy vivo gracias a Dios desde Bogotá la información la presentó gracias a Dios Germán Díaz Sosa